Sí, el viernes aproximadamente a las 16 horas nos entra un llamado de un vecino acá de la Toma Almafuerte avisándonos de que una persona estaba apretado por un árbol, despachamos la unidad de rescate obviamente como siempre digo que el camino está inaccesible, el lugar para entrar a estos lugares siempre tenemos problemas por el barro, en verano por la vegetación pero bueno, llegamos al lugar, esta persona de acuerdo a lo que manifestaban los vecinos que ya le habían sacado el árbol de encima, llegamos ahí, empezamos a hacer el trabajo de RCP correspondiente hasta que llegó la ambulancia y el médico determinó que ya estaba fallecida esta persona era un muchacho aparentemente de unos 28 años, estaban talando unos árboles ahí en uno de los terrenos de la Toma un árbol más o menos que tenía aproximado 15, 18 metros de altura por unos 30 centímetros de diámetro se ve que lo voltearon, quedó enganchado sobre otro árbol más grande quisieron aparentemente voltear el otro árbol porque tenía la cuña hecha y el corte de atrás y se ve que al moverse el árbol donde estaba apoyado, cae este y aplasta a esta persona también hubo otras situaciones este fin de semana, hubo complicaciones en la ruta en general y ustedes han recibido llamados por emergencia en algún momento sí, si bien todos sabemos que el temporal este estaba previsto de agua y nieve ayer domingo aproximadamente también a las 4 de la tarde nos avisan de una colisión de un camión con un auto en la zona de la recta del Eguis o en el puente de Foyel, salimos, despachamos la primera unidad al lugar nos encontramos cuando llegamos que no había ningún choque lo que sí, en el trayecto cruzamos un auto, un 206 que venía chocado, volcado pero venía andando, nosotros igual despachamos ambulancia, policía y la unidad de rescate pero sí encontramos una familia que se habían despistado ahí en la zona de la recta sin lesiones, sin ninguna lesión y el auto tampoco estaba volcado ni golpeado, solo un despiste hacia el costado de la ruta también hoy nos preguntaban sobre un accidente a la madrugada sobre esa zona nosotros no recibimos ningún llamado a la noche así que bueno, ese es el parte del fin de semana te digo que por un lado me alegra de que no hayan accidentes, no hayan cosas porque esto quiere decir que el trabajo de seguridad vial y gendarmería y defensa civil todo lo que están trabajando en la ruta la gente está tomando conciencia de lo que es andar en esta zona con nieve y con hielo así que bueno, por ese lado estoy tranquilo así que bueno, no hayan accidentes, no hayan accidentes, no hayan accidentes